que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde los polvorines en el fabuloso precio del palacio municipal de malvinas argentinas para todo nuestro país y américa presentó la tremenda pelea de la noche de boxeo de primera choco de estilos duelo de campeones a todo nada 10 asaltos por tres coronas en disputa el título argentino vacante el sudamericano e internacional del cmb del piso crucero boxean en la esquina azul el campeón sudamericano originario del popular barrio de parque patricios en capital federal certificó un récord de 7 peleas de 7 peleas ganadas 3 de ellas antes del límite sin derrotas y dos empates en su aper registró en el mensaje oficial 90 kilos 200 9 0 200 aquí presentó en su primera defensa de título subcontinental al tercero en el tranquilo argentino y desafiante a la faja nacional e internacional del cmb peso crucero el potente pumba quemero el invicto federico javier grandona y me dirijo a la esquina roja su contrincante el campeón internacional perteneciente a la localidad del viso en el partido de pilar en la provincia de buenos aires justifica un récord fab de 14 peleas ganadas 7 bellas antes del límite con una derrota y sin empates en su hacer acusó en la báscula 90 kilos 500 9 0 500 aquí está en su primera defensa de título internacional del cmb el recado de los cinturones nacional y sudamericano peso crucero el alto clasificado mundial pilarense el doble olímpico jamil alberto primer round familia bueno hay tres títulos en juego tengan cuidado con los golpes bajos con los golpes a nunca y las cabezas salúdense suerte para los dos todo listo todo preparado gerardo posi el árbitro del combate hay un título regional del cmv organismos donde está muy bien clasificados primer rau comenzó campanazo tiempo de acción entonces bueno combate pactado a 10 vueltas un buen cross un buen aperto pantalón oscuro para jamil peralta un buen boleado con vivos rojos y el escudo de huracán el que viste federico grandone buen combate grandone es el campeón sudamericano de la categoría crucero quiere entrar haciendo cintura grandone muy bueno trabaja con la izquierda larga peralta nos confirma el anunciador jorge brisola que el nacional crucero es vacante parejo parejo la van armando lentamente la pelea la buena mano no se animan todavía más allá del sap a pesar de la de tener la la experiencia de peralta excelente es rutilante con respecto a la campaña de federico grandone grandone realiza su décimo combate como rentado es el que va al ataque el de huracán quiere meterle fuego a la acción sabe que es la oportunidad de su carrera hasta el momento sin duda excelente ni más ni menos riesgo para peralta la importancia del resultado pensando en su clasificación en el consejo buena combinación de peralta buena guardia de izquierda peralta lo espera intenta que mueva a grandone primero para castigar excelente intentará buscar sin embargo buena réplica de peralta que es más claro el ancho de derecha lo domina se hace chiquito quiere encontrarlo grandone no de la izquierda llamé el peralta que en torneo de franquicias el frontal y el gran bisabón entre otros un buen round para marcarle a todos ustedes la diferencia de roce de experiencia entre uno y otro bueno lindo clima para ver la pela central cruza la derecha llamé el peralta bueno, bueno no está bien grandone en la primera expresión a fondo del doble representante olímpico cuando suena la campana segundo round 6-0 con 6 knockout comenzó números del cubano rival del pibe cuando era pibe el muchacho de arribeños un buen cross ya estamos en la segunda vuelta buena peca el pantalón de Yamil Peralta luce en la parte delantera el nombre Chiquitapia seguramente el presidente de la AFA buen combate ha colaborado con quien fuera olímpico en Río y en Londres salió a tirar con todo grandone tres manos de grandone atención eh atención que salió a fondo el huracán se juega todo grandone bueno muy bueno empieza a ponerle el corazón el quemero muy bueno al grito de vamos pumba como se lo conoce a grandone sus seguidores lo alientan busca Yamil ahora con la derecha Yamil sabe que lo puede conmover a grandone parejo lo comprobó cerrando la primera vuelta pero se durmió en el inicio de este asalto y le permitió tres impactos claros a grandone cross de izquierda grandone tiene en el rincón a Pablo Rodríguez excelente el técnico clásico de huracán se juega todo grandone se juega todo grandone en el cruce replegado peralta bueno no se animó grandone a ir con todo cuando no tenía con todas las cuerdas a peralta excelente muere la izquierda peralta tiene más boxeo el olímpico otra vez la izquierda de peralta buena guardia veremos como se expresa en ataque grandone excelente fue su inicio furioso y ahora peralta intenta mantenerlo lejos con el boxeo gancho de derecha y a mí me prefiere una pelea pensada si se quiere lenta pronunciada ahí logra hacer la diferencia la domina eso es primero y a mí me está viendo una izquierda sobre la zona hepática de grandone un buen round va a tener su oportunidad grandone veremos de qué manera puede enhebrar la maniobra sin embargo es peralta el que maneja el tiempo la distancia excelente es el más claro el de Delviso otra vez peralta cruzando la izquierda campanazo tercer round comenzó en su primera chance ya estamos bueno en la tercera vuelta un buen cross hoy boxeó de primera desde Malvinas argentinas bueno ayer con la gran fiesta del Luna Park un buen boleado con la victoria de Evelyn Bermúdez con la victoria de Fabián Maidana de Alberto Melián de Tobías Reyes de Carlos Salaniz y ahí aparece peralta apareció con la izquierda a fondo Yamil Peralta esta vez no lo dejó grandone está más decidido peralta y grandone tira muy bueno lo que puede pero muy bueno se mueve peralta parejo se siente cómodo el de Delviso una categoría teniendo en cuenta que peralta está clasificado que buena mano en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo allí va Dujac el sueco con 39 años cross derecha hace cerca de 15 días le ganaba al congoleño Ilunga Macago excelente y se consagró como nuevo campeón del CMB Badujac logró ser campeón mundial super mediano medio pesado y ahora tiene el crucero y allí está peralta en una posición determinante después de la buena pelea ante Rosicky claro muy bien en un fallo lamentable sí que lo privó de una victoria que era de él ¿no? y acá está haciendo el mejor asalto hasta ahora peralta lo castigó y mucho a grandone la importancia de mover la izquierda para Yamil Peralta buena guardia no se puede acomodar grandone observen quedó mal parado y ahora todo la peralta quedó en busca de la definición excelente una buena oportunidad para Yamil Peralta gancho izquierda que salió a meterle el fuego gancho de derecha a Federico Grandone muy buena combinación abajo y arriba lo domina aprovechó Peralta el mal paso de grandone eso quedó dibujado en el aire el boxeador de Huracán que ya no tira tanto como al principio del asalto ¿no? un buen round perfecta la derecha de Peralta no está bien grandone le quedan 10 segundos a Yamil excelente ahora trabaja abajo extremadamente permeable Federico Grandone cuando suena la campana cuarto round comenzó ya lo dijimos Pablo Rodríguez bueno como rincón principal un buen pro Federico Grandone cuando ya estamos viviendo y compartiendo con ustedes el cuarto capítulo un buen boleado de este combate pactado a 10 bien buen combate ha tenido una muy buena tercera vuelta Yamil Peralta que mueve la izquierda que juega con la desesperación de Grandone acá también se puede observar la diferencia de calidad de uno sobre otro muy bueno un Peralta que Sergio lo espera ¿no? pero ahí es esa diferencia de calidad de velocidad de impactos parejo le está tirando la escuela encima Yamil Peralta parejo con formaciones diferentes de uno sobre otro que buena mano sin embargo Grandone tiene corazón sabe que está desbordado pero es la estrella y hasta el momento le pone en física excelente cuando Yamil logró un club muy importante nuevamente lo quema abajo Peralta ahora le cambió el sentido el sotaque Yamil Peralta muy bien Peralta abajo arriba lo inmoviliza a Grandone domina a voluntad Yamil Peralta excelente más agresivo que muchas veces lo que muchas veces le pedimos a Peralta vamos a ver si busca la definición o no porque lo tiene ahí buena guardia la va amasando la victoria buen trabajo se está quedando con todo Yamil Peralta para el sol cruzando a la derecha buen momento de Peralta una vez más ante la izquierda derrocha a Guapesa a Grandone pero con eso no le alcanzará ante el boxeo apuntado de Yamil Peralta Peralta no pierde puntualidad ante cada intervención en ataque ante un Grandone totalmente frontal sin cintura que va hacia adelante y que no se anima a sacar los golpes porque entra Peralta con todo va a dar el paso hacia adelante Grandone sin embargo no se animó muy bien y en ese quedó por el cielo a la izquierda de Yamil Peralta excelente así se va cerrando una nueva vuelta cruza a la derecha Yamil campanazo quinto round comenzó cuando ya tenemos una nueva vuelta un nuevo capítulo un buen cross el quinto asalto un buen apel con la diferencia con la diferencia por Yamil Peralta sobre Federico Grandone en juego el título argentino y sudamericano de la categoría crucero está claro que la pelea es de Peralta que Grandone va hacia adelante alguna vez tiene una mano y aguanta pero la incógnita siempre pasa por Peralta ¿no? Peralta también posee un título internacional del CMB muy bueno Cetro que ganó muy bueno en su última pelea sobre el brasileño Fabio Maldonado otra vez la izquierda de Yamil Peralta parejo 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 en este capítulo ahora se apareció a la derecha de Yamil nos escuchó y nos dijo aquí estoy cross derecha cross derecha bueno 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 suétese suétese los dos excelente genial a pedir de Peralta al combate la única incógnita es si va a acelerar o lo va a seguir boxeando round tras round muy superior a Grandone hasta el momento boxea con placidez y se toma su tiempo muy bien y el castigo abajo seguramente Grandone lo va a sentir cada vez más ¿no? estamos llegando a la mitad de la pelea pero ha sido arduo el trajín y mucho castigo abajo le está dejando el sello arriba y abajo Yamil Peralta Grandone buena guardia sale bien de las cuerdas veremos ahora que hace Peralta excelente la izquierda larga arriba y abajo ahí cruzó la derecha Yamil recordemos que Grandone está invicto no ha perdido siete victorias dos empates el último segmento del quinto asalto con Yamil siendo el claro dominador de la pelea un ritmo de su izquierda que ha sido imparable para Grandone muy bien otra vez la izquierda de Yamil Peralta repiquetea excelente veríamos de qué manera la sierra si le mete presión a Grandone cuando suena la campana sexto round comenzó 24 de junio se ve la pelea para Fernando Martínez ante el filipino un buen cross estamos en el sexto asalto ya hemos llegado al segundo ciclo de combate un buen gol lo frenó Peralta con la izquierda es que la izquierda ha sido su herramienta principal le falta la combinación letal después de tanta superioridad ¿no? mostrada hasta ahora en media pelea le tiró abajo una vez más Peralta Grandone muy bueno muy bueno Grandone incluso ha perdido esa fogosidad que mostró un inicio había salido con ganas a combatir sí pero le duró un asalto ¿no? porque empezó a crecer Peralta parejo la calidad y la experiencia hicieron Mella qué buena mano no ha sido simple el salto de jerarquía para Grandone lo está sintiendo el pesado de Huracán en realidad el crucero de Huracán excelente genial a fuego lento a fuego lento la maneja Peralta 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 apareció con la derecha Peralta sin embargo responde Grandone recuerdo la última con Maldonado a quien Peralta sacan tres asaltos ¿no? y eso era lo que le pedíamos el triunfo categórico entre rivales que son inferiores a él hoy está boxeando muy bien lo ha castigado arriba y abajo Grandone casi todos los asaltos vamos a ver si pese a no ser un noqueador nato puede definir ¿no? la domina y si su objetivo es la definición ¿no? exactamente la gente se entusiasma igual vamos y él boxea lo digo más que nada lo de la definición porque en el concierto internacional uno no puede dejar pasar esos momentos ¿no? hay tiempos donde hay que tratar de ser determinante como lo ha hecho recién Peralta lo obliga a Grandone a tomar la tensión se queja Peralta de un cabezazo séptimo round no es para menos por el castigo que ha recibido Grandone comenzó ha sufrido mucho castigo bueno y ahí Poggi le reclama un buen cross el tema del cabezazo del round anterior un buen aperto ya estamos en la séptima vuelta esta jornada ha comenzado muy temprano con el triunfo de Pablo Gómez el empate perdón de Pablo Gómez ante Diego Pichardo un combate en decisión mayoritaria muy bueno no hay nativo de reacción ni una chance porque casi no saca mano Grandone la superioridad física psicológica técnica parejo de velocidad es 100% la jerarquía de Peralta parejo se apoderó una buena mano lo está demoliendo Grandone esto es cuestión de tiempo diría en la popular cross de izquierda excelente Peralta hace su trabajo mueve la izquierda genial y ahí mete la derecha pasó medio y Grandone no tiró una mano y ahí empieza a sobrevelar atención que fue severo el golpe de Yamil Peralta la sintió Grandone no está bien fue de Vico Grandone quedó paralizado excelente luego de ese golpe certero de Peralta el cuerpo y decía sobre buena la pregunta de hasta cuándo es necesario que Grandone tenga este castigo buena guardia insisto prácticamente nos sacó un golpe en el round le cuesta respirar observa hay un hilo de sangre en el costo de Grandone interviene el propósito correctamente para decretar el no call técnico en el séptimo asalto hasta aquí llegó el guerrero Huracán se impuso la jerarquía como lo marca la historia de este deporte ha ganado Yamil Peralta en esos números múltiples del boxeo convencional sumándole su gran protagonismo que tuvo en franquicias en el torneo APB de Aiba ahí está con los brazos en alto una nueva victoria pero lo más importante conservar esa posición de privilegio en el consejo mundial de boxeo ganó Yamil Peralta en una división donde hubo movimiento el campeón es Bagujac el veterano de 39 años que va repasando uno a uno sus posibles retadores y en una de las hojas de la carpeta de Bagujac aparecerá el nombre el rostro la ficha de Yamil Peralta que esta noche ganó en el polideportivo de Malvinas Argentinas lo demolió Grandone muy bien posi el árbitro parando el combate como vemos sin duda segundos antes nos preguntamos hasta cuando Grandone que no había sacado un golpe en el último asalto iba a seguir recibiendo castigo que no tenía mucho sentido que digamos por eso la derecha a la muy buena decisión arbitral terminó con el gesto de dolor de Grandone ahí vemos lo mejor en el primer asalto Grandone iba hacia adelante pero después Peralta con las características que mencionábamos creció y de tal manera que demolió y obligó al árbitro a parar el combate con buen tino porque el de Huracán no paraba de recibir golpes y ya psicológicamente lo habíamos notado quebrado cabizbajo cansado y la impotencia de no poder conectar a tu rival no es gratis ¿no? por eso la superioridad era física era psicológica era 100% en el ámbito que cualquiera quisiera analizar de este combate y de una nueva victoria entonces de Yamil Peralta sacándole el invicto a Grandone que tenía la pelea más difícil de su carrera y Peralta así se lo hizo sentir como vemos en estas reiteraciones y en la definición que no tuvo ningún tipo de objeción totalmente lo contrario ahora sí tengo el tiempo de combate a los 2 minutos 8 segundos de round número 7 ganador por knockout técnico y los títulos argentino vacante sudamericano e internacional del CMB peso crucero queda de en poder del unificado campeón de Delviso en el partido de Pilar en la provincia de Buenos Aires el alto clasificado mundial pilarense el duble olímpico Yamil Alberto Peralta una victoria más para Yamil Peralta con el agregado de los 3 cinturones los rutilantes el argentino y el sudamericano y el otro que le permite proyección el verde del consejo mundial diferencia de jerarquía abismal de uno sobre otro recién llegó a la decena de combates Federico Grandone tras esta derrota lo de Peralta fue rutilante no dejó dudas y logró ganar además antes del límite victoria de Yamil Peralta